El Real Avilés no quiere despertar del sueño en el que está sumido después de 12 jornadas y el domingo mide sus fuerzas en el Suárez Puerta ante un equipo que es capaz de lo mejor y también de lo peor en 90 minutos como es el filial del Rayo Vallecano. Además los de Vallecas es un equipo típico filial con mucha calidad individual, buen juego por bandas y gente arriba muy habilidosa, pero también tiene sus puntos débiles que los de Cheque de Paz tratarán de aprovechar. Por su parte la Avilés recupera tras su sanción a Miguel y a Salva, pero tira las bajas por lesión de Juanín y Emilio como casi toda la temporada, pero también en esta ocasión de Jeffrey de Naya que se une a la enfermería. Jeffrey porque sabemos el problema de la rodilla, hasta que no remita el dolor, aunque clínicamente no sale que tenga roto nada el ligamento lateral ni nada, pero el dolor está ahí y además una persona como Jeffrey sufrida y todos lo conocemos, pues el corazón que tiene, vamos, en el momento que él diga que está en condiciones funcionará. Y lo de Naya pues por precaución, precaución, queremos tenerlo al 200% y lo que nos vamos a forzar es a un futbolista en un partido, pues oye, de liga regular, al peligro que puede ser, como le ocurrió otros años, pues de estar luego parado dos meses o renqueante. Queremos curarlo bien, que esté sano a tope y tenerlo como ese, en un velocípedo. Juanín, tras sus problemas de pubis, ya ha llevado semanas entrenando con el grupo, aunque le falta ritmo, y no entrará a la convocatoria, aunque el míster lo espera como agua de mayo. Juanín esta semana entrenó, vamos, muy bien. Un poco pronto también quizá, pero hay que decir que el chaval, que muy bien, que además ha cambiado el chip y desde aquí pues le quiero decir, y ya se lo he dicho personalmente, que tiene que cambiar más, quiero más, porque como puede dar más, mira que lo personalizo poco, pero en este caso me interesa mucho y querría decirle que más, quiero más, que entrene al 200%, que intente mejorar día a día y bueno, luego ya veremos poco a poco. Esta semana ha sido atípica, ya que del radio B apenas se ha hablado, porque la actualidad se ha centrado en el destierro de los entrenamientos en San Juan de la Arena, donde el primer equipo comenzará a ejercitarse probablemente el próximo miércoles, y la organización de una marcha de protesta para el 2 de diciembre de aficionados en contra del Ayuntamiento de la Calcruz se ha desmarcado, aunque la apoya. Sin embargo, el equipo se ha abstraído, aunque el míster comparte el problema de los campos de entrenamiento que se solucionará la próxima semana. No, el equipo no, y nosotros tampoco. Lo único que me preocupa de toda esta situación, evidentemente, lo del campo de entrenamiento es porque, lo he dicho ya esta semana, va a bajar la calidad de los entrenamientos, y la estamos bajando. Llevamos ya la semana pasada que tuvimos que levantar el pie un poco de cómo estábamos entrenando y al ritmo que estábamos entrenando y la calidad del entrenamiento. Esta semana es lo mismo, y si alguien puede pensar que esto es una queja, pues su pensamiento será. Nosotros lo que hablamos son de realidades, y las realidades son que hemos tenido que levantar el pie de los entrenamientos, ha bajado la calidad de los entrenamientos, y evidentemente, pues por una semana, diez días, no ocurre nada. El problema es cuando se alarga el tiempo, y estamos seguros que se va a notar. Y esa es nuestra mayor preocupación. Nuestra única preocupación es que el domingo saquemos adelante los partidos. ¿Cómo? A base de entrenar. Y el único tesoro que tenemos es los entrenamientos, y preparar los partidos. Y todo lo demás es buscar... No estoy buscando excusas, estoy buscando realidades. Como siempre, mañana Chiqui convocará a todos los disponibles, que esta semana son 17, y el once más probable para el domingo es el formado por Rebollo en la puerta, Salva, Jorge, Boris y el escurso en defensa, Gerardo, Borja, Prito, Juan Díaz y Abrán en el centro del campo, con Miguel y Geni en punta. Para posibles sustituciones quedarían Davo, Héctor, Cristian Sánchez, Sergio, Aitor e Ito, aunque uno verá el partido desde la grada. Una de las novedades será Miguel, que tras perderse el partido en Getafe por sanción, vuelve con muchas ganas. Creo que ya de perderse un partido es importante que el equipo haya ganado, y ahora estoy otra vez en disposición de poder ayudar al equipo, y es importante estar ya con los compañeros, y solo esperar que prolongar el domingo la racha, intentar alcanzar el liderato, que sería también un paso muy importante. El espigado delantero sabe que su equipo tendrá que salir al 120% para no haberse sorprendido por un rival, que es el típico filial, y por lo tanto, al que hay que respetar. El Rayo B hace 15 días gana el Salamanca en casa, la semana pasada pierde contra el Marino, es lo que tiene esta categoría, no puede relajarse ningún partido, y nosotros sabemos que en cuanto bajemos un poco el pistón nos puede ganar cualquier equipo, entonces, bueno, a jugar a tope, y creo que, como te decía, que si hacemos las cosas bien, que podemos sacar el partido adelante, pero sin ninguna confianza. Y como partidos anteriores, en casa la paciencia tiene que ser la mejor arma de esta Viles. Partidos de todas las maneras, remontando, ganando, marcando al principio, marcando al final, y nos está yendo bien, ¿no? Creo que si el partido está empate a cero y faltan 10 minutos podemos ganar igual, entonces, bueno, lo importante es intentar meter en la portería a cero, sabiendo que tenemos muchas pruebas de hacer gol, y, bueno, con paciencia, como tú dices, y creo que así nos está yendo bien, y espero que siga la buena racha. Y a pesar de ir segundos y de ganar, se colocarán líderes provisionales, ya que el Tenerife juega una hora más tarde, la plantilla tiene los pies en el suelo. Sí, no, nosotros creo que de momento no miramos más que al partido del domingo, y sobre todo los 45 puntos que nos marcamos, ¿no? Está claro que si los hacemos pronto, pues habrá que mirar otras cosas, pero, bueno, hay que llegar muy pronto a esos 45 puntos, y creo que si vamos como estamos yendo ahora, partido a partido, llegarán pronto, y luego creo que ya podemos soñar todos, ¿no? De momento así nos está yendo bien, y no hay por qué cambiar y mirar más lejos, ¿no? Pues el domingo a las 12 del mediodía, para favorecer la presencia de escolares y niños, según versión del club, el hábil es jugar ante el rey vallecano en un encuentro que será televisado por Telecable, y donde habrá que estar atentos si se rompe el beneficio de la portería de Rotonda, ya que los seis partidos han tenido esto, los goles fueron en la exposición.